El inglés americano dominará, Ina es inglés americano. Porque el inglés americano dominará, Ina es inglés americano. Ina es inglés americano. Báilalo, cuidado, cuidado. No levantó la Copa del Mundo ni recibió el Balón de Oro, pero fue considerado como el mejor del Mundial de Sudáfrica. No notó ningún gol ni realizó una tajada espectacular, pero todos lo buscaban después de cada partido de la máxima fiesta del fútbol. El Pulpapol se convirtió en una de las estrellas del 2010, aunque disfrutó muy poco de sus momentos de gloria. Supongo, algo me hace pensar que todos los productores seleccionan. Si ustedes se hagan una idea, mantequilla gloria, leche gloria. Esos dos ingredientes, liciosa tableta para taza en todas. Qué cantidad, qué cantidad realmente de frutas, qué cantidad de frutas confitadas, de pasas, es increíble. Muy bien.